Deodía inmóvil, geométrico, las tres varillas, bueyes de tiro, rostros conservados como amapolas. Vida de ricos, un poco de teatro, otro de culpa, la noche marchita, describir a oscuras sobre la vida eterna. La prudencia meditativa del peaje, un túnel de lumen guante con un enterrante al final, grabados antiguos, cartografías, que te llevan al lugar adecuado, antes que los demás. Mi rostro de culpa en la noche marchita, describir a oscuras sobre la vida eterna. La prudencia mediativa de los tres varillas y organizaciones Paraones y clínicas fracasadas, a la piñazo. Paraones y clínicas fracasadas, a la piñazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!